Nuestra gallardía siempre adelante, Efraín, Nicolás, por Antabamba Kauay kulaway, ripsi kulaway, pilas ka ni chaita Kauay kulaway, ripsi kulaway, may las ka ni chaita Utupaino, alpangmargino, liso ka imakta Utupaino, alpangmargino, pi pachpas, may pachpas Rekirlo chaita, saque u saiki, wakir kallak tapi Donada chaita, dejay u saiki, wakir kakallipi Ripu kukutipas, basa kukutipas, yuyari naikipa Alpangmargino, pi pachpas, may pachpas, may pachpas, may pachpas Estas lindas hoy días dedicamos a los hermanos Gil, Roger, Reinaldo, Donald Moraya Delgado Rekirlo chaita, saque u saiki, wakir kallak tapi Donada chaita, dejay u saiki, wakir kakallipi Ripu kukutipas, basa kukutipas, yuyari naikipa Alpangmargino, pi pachpas, may pachpas, may pachpas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!